Clara Chia fue internada pero paparazzo favorito de Piqué, la desenmascara. Después de tanto escándalo por su romance y las indirectas de Shakira, e incluso de una supuesta infidelidad de Gerard Piqué, parece que Clara Chia Martí no la está pasando nada bien y ya fue a dar al hospital. Se supo que fue internada de emergencia en un hospital español por una fuerte crisis de ansiedad. En medio de la presión social y mediática por ser la nueva novia del ex de la colombiana, las opiniones se dividen y mientras unos lo llaman karma, otros se solidarizan con la chica de 23 años. Sin embargo, el paparazzo Jordi Martín la desenmascaró, pues horas antes de ser hospitalizada vio a Clara Chia muy feliz con su galán. A mí me sorprende su ingreso hospitalario por una crisis de ansiedad porque yo la vi muy bien ayer. Lo que no entiendo es que ayer la vi sonriendo, feliz, dijo en la cadena de América TV. A decir de Jordi, se trataría de una estrategia. ¿Sabes qué pasa? A mí me da que esto de la clínica de ansiedad y tal es un intento de perjudicar a Shakira y victimizar a Clara. Por cierto, Jordi Martín es el mismo paparazzo que llamó mediocre a Piqué quien lo vigila en Instagram.